0985625000, es tiempo de ir a la información en vivo, vamos a establecer contacto con nuestra compañera Blanca López que está con los detalles para que vos estés en alerta de lo que va a ocurrir en las calles de Asunción entre hoy y también mañana, tengo entendido, Blanca, estamos contigo, buenos días. Muy buenos días Amalia, efectivamente estamos en las calles Independencia Nacional y Fulgencio R. Moreno en su intercesión ya con Humaitá, básicamente es para alertar de lo que va a ocurrir, va a haber una práctica de una situación de crisis es una práctica que están haciendo los miembros de las Fuerzas de Operaciones Especiales, FOPE pero vamos a hablar con el jefe justamente de lo que va a pasar acá y para que la gente no se asuste y en el rango de las 9 y cuarto de la mañana a las 10, si no necesitan pasar por acá, mejor no pasen, comisario Ábalos. Sí, buen día, gracias por esta oportunidad. La intención principal que estamos teniendo aquí es poner en situación a nuestro personal, salir de nuestra zona de confort que es nuestra unidad donde solemos practicar y traerlos a un sitio desconocido de tal manera a estandarizar nuestras acciones tácticas ver nuestras debilidades en qué podemos mejorar y esto nos permite también valorar un tiempo de respuesta. Claro, básicamente salir, saber también cuánto se demoran en llegar desde la unidad de allá en Barrio Obrero hasta el sitio... Zona céntrica, exacto. Con todos los conflictos que se puede tener para llegar al lugar. Tal cual, todo, o sea, las acciones que estamos emprendiendo a esta hora es precisamente por eso en el mundo ideal sería en horas de la noche para no crear tantas dificultades a la ciudadanía. Pero en el mundo real no tenemos ese horario establecido. Generalmente vamos a encontrar lugares de difícil acceso o difícil tránsito. Entonces nos permitirá eso medir la capacidad de respuesta, cuánto tiempo, cómo llegamos, por dónde llegamos. De hecho que, por ejemplo, históricamente dos secuestros que ocurrieron en área metropolitana, el del niño Amin, también del de Dalia, fueron en horario entre las 10 y las 11 de la mañana. Es así. La criminalidad no distingue horarios. Generalmente se desarrolla en el momento donde al delincuente le es más fácil operar. Nosotros entendemos que ese horario es precisamente donde la gente está con mayor movimiento, donde hay mayor vulnerabilidad en sus acciones, entonces probablemente aprovecharían ese tiempo. Años atrás yo recuerdo que tomas de rehén, inclusive con explosiones, se hacía en el viejo edificio, allá en Mariano Roque Alonso, el edificio que era del IPS. Ahora lo van a hacer en el centro porque ya hay que ser un poco más realistas. Estos están siendo adiestrados también por gente de la embajada americana. Exactamente. Tenemos la grata visita de miembros del séptimo grupo de fuerzas especiales con quienes tenemos ya varios entrenamientos a cuesta. Entonces, irnos de nuevo a un sitio donde ya prácticamente conocemos es no salir de nuestra zona de confort. Ahora estamos en un lugar desconocido para el personal operador, entonces eso va a dar otra imagen real de lo que probablemente vamos a encontrar en una situación real. Bueno, muchísimas gracias. Miramos nosotros y es un laberinto acá. Esto no va a ser como jugar Pine Ball, Amalia. Ya la situación imaginaria se está desarrollando. Aparentemente ya en la Fuerza de Operaciones Especiales FOPE ya se está recibiendo los datos y se está haciendo la planificación. Es por eso que vamos a mantener acá con el compañero Mario listo ya todo el equipo para poder tener parte de lo que va a ser la acción por una cuestión de seguridad y porque este edificio no les va a facilitar en nada a la gente de la FOPE. Se eligió este lugar y vamos a ver las acciones prácticamente de llegada, así que a estar atentos de esta movilización. Reitero, la operación empezó a las 9 de la mañana. En cualquier momento podemos ver el despliegue. Mantenemos cámara prendida, ya está la situación de alerta y esto es en pleno microcentro de Asunción. Furgencio R. Moreno e Independencia Nacional. Si no tienen que pasar por acá, mejor no lo hagan. Bien, bien, Blanca. A tener en cuenta entonces esta recomendación y por sobre todas las cosas la gente que ya está viendo C9N no se va a asustar por lo menos de lo que ocurra allí. Gracias por este contacto, Blanca. Hasta luego. Vamos a avanzar con más información para hablar de este macabro hallazgo que se daba ahí en el departamento de San Pedro. Gran susto que se llevaron estos transeúntes cuando divisaron al costado de la ruta estos cuerpos que aparentemente fueron ejecutados a simple vista presentaban disparos de armas de fuego y el otro habría sido degollado. 9 con 11 de esta mañana. Tenemos más información para seguir compartiendo con todos ustedes. Ya se suma Marce. Es así, Amalia. Buen día. ¿Cómo te va? El saludo para todos rápidamente hasta el norte del país. Raúl Bogarín, frente a la Casa de los Dennis. Buen día, Raúl. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Amalia, Marcelo y a todos los televidentes. Recién culminó la reunión entre el ministro del Interior, Federico González, el comandante de la Policía Nacional, Gilberto Fleitas, y también Beatriz Dennis. Vamos a ingresar ahora a la vivienda para poder conversar con ella con relación a esta reunión. Estamos ingresando con todos los colegas aquí de Concepción como para poder conversar acerca de esta importante reunión, recordando de que la familia estaba cuestionando de que había muy poco resultado con relación a la búsqueda de su padre, que ya lleva más de 600 días desaparecido, y también lo que manifestaba desde el gobierno, que era una victoria estratégica, aparentemente. Esto fue lo que molestó también a la familia con relación a esto. Bueno, vamos a hablar con la hija de Oscar Dennis. Aquí estamos en vivo para C9N para que nos puedas hablar acerca de esta reunión que está. Sí, buen día para todos. Bueno, como ustedes saben, fue una reunión que tampoco estaba planificada. Recibimos la visita del señor ministro y del comandante comisario Fleitas, una vez más trayendo la solidaridad del señor presidente, también de ellos. Y bueno, establecer, hablar del tema que es de público conocimiento, del secuestro, tema secuestro y ver qué más se puede hacer. Establecer, quedamos en hacer más reuniones, periódicas, de manera más constante, digamos. Bueno, eso en general. ¿Algún tipo de información en cuanto al trabajo que vienen realizando ellos y que se puede socializar, Beatriz? No, que los trabajos se siguen realizando siempre, que se van a seguir haciendo y nada. En particular, nada así nuevo, nada específico, nada puntual. Ahora, ¿qué manifestaron con relación a esto de la victoria estratégica? ¿Puyeron hablar de ese punto? Porque en un momento dado esto molestó un poco a la familia. No, nada sobre eso. Realmente es un tema que, si bien ya hablamos, la familia habló, hizo un comunicado referente a eso, hay cosas que a veces es mejor nomás, ahí sí uno debe llamarse el silencio y no explicar lo inexplicable. No hablamos sobre otras cosas, sobre hacer más reuniones y ver si hablar, sí, de trabajos o de operaciones estratégicas para que se defina todo esto realmente. ¿Se pone un poco más tranquila esta reunión, Beatriz? No sé si podemos hablar de tranquilidad. Yo realmente o la familia estaría tranquila cuando le podamos ver a papá o podamos saber de él, ¿verdad? La tranquilidad no tenemos, lo perdimos desde el 9 de septiembre del 2020 y, bueno, vamos a seguir luchando para que ninguna familia pase por esto y podamos tener algo de papá. ¿Con relación a los otros casos pudieron hablar también, digo, de los casos de secuestro? ¿Solamente se refirieron a casos de tu padre? No, también en general. Hablaste de reuniones sobre el caso, nuestro caso y también de los otros secuestrados. Siempre estamos con el lema que todos conocen, que es el que vuelvan los tres aldos. ¿Se puede comentar acerca de este truque de informaciones que ustedes estaban manifestando? ¿Qué se puede comentar? También hablamos de eso, qué podemos hacer, qué más como familia también, cómo podemos ayudar como familia. Bueno, para eso son las reuniones que queremos establecer en forma periódica y, bueno, veremos qué de aquí en más, cuándo nos reuniríamos de nuevo y qué podemos hacer. ¿Quiénes se van a encargar de la reunión? ¿Quiénes van a venir? ¿Van a venir acá? ¿Ustedes se tienen que trasladar? Seguramente serán acá en Concepción. Antes la hacíamos luego aquí en este lugar. Seguramente lo haremos en este mismo lugar y, bueno, van a establecer qué personas estarían viniendo y con quiénes hablaríamos. ¿Algún tipo de avance sobre la investigación? ¿Algo de así? No hay nada, ningún avance. No hay nada. Lastimosamente no. ¿Así como desde el 9 de septiembre? Absolutamente no. Y sí, lastimosamente. Así mismo. ¿Algún plan estratégico que de repente pidieron todavía mantener en reserva? Es lo que queremos. Un planamiento estratégico y que podamos tener resultados. Y a lo mejor tienen y no nos pueden contar, ¿verdad? Pero la respuesta es esa, que se sigue trabajando y que eso tengamos la seguridad. Lastimosamente resultados no hay, pero que trabajo sí, siempre. ¿Están satisfechos con esta reunión, Beatriz? ¿Cómo? ¿Están satisfechos con esta reunión? Bueno, podemos estar satisfechas, digamos, cuando no hay resultados, pero sí, por lo menos, el que podamos reunirnos otra vez periódicamente y tener noticias en tiempos cortos, digamos, bueno, ya, digamos que es un avance. Nos estamos viendo bastante contenta, Beatriz. No sé si contenta o no, no sería, digamos, el término, pero siempre que podamos establecer o realizar de nuevo reuniones de trabajo para proyectar algo, para obtener resultados y que la familia también pueda involucrarse en el tema de encontrar información, encontrar a papá, saber algo de Delio, saber algo de Don Félix, bueno, siempre es para bien y que sea para bien. Con la ayuda de Dios. Anteriormente ustedes mantenían una reunión. ¿Después de cuánto tiempo vuelven a tener esta reunión? ¿Van a tener, mejor dicho, esta reunión periódica? ¿Y no sabría decirte después de cuándo? ¿Van a tener un buen tiempo que no se hacen las reuniones de trabajo y no hay así intercambio de información o para saber realmente en qué zona estarían trabajando? Yo entiendo que a veces, por seguridad, seguramente muchas cosas no pueden informar, ¿verdad? Pero independientemente de eso, lo mínimo que podamos saber o que también nosotras podamos aportar, sería bueno compartir y trabajar en equipo. Sobre la niña que es hija de los líderes del EPP y que está desaparecida, ¿hay algún tipo de información? ¿Conversaron ustedes al respecto o no? Sí, que nosotras vamos a seguir haciendo ese trabajo a donde vayamos, comunidades que visitemos o lugares que recorramos. Vamos a preguntar por ella y sí preguntamos si el gobierno sabría algo y que tampoco. Esa fue la respuesta que el gobierno no sabe nada de licitar. ¿Toma la responsabilidad de buscar entonces licita a Beatriz? También, sí, siempre. Así lo había dicho y eso lo sostengo. Siempre y cuando podamos obtener información de papá, también vamos a buscar información de licita y poder hacer ese truque para saber algo de papá. Ahí está lo que manifestaba Beatriz Dennis con relación a esta reunión que mantuvieron con los altos jefes, en este caso el ministro Federico González, también el comandante de la Policía Nacional Gilberto Fleitas. Una reunión en donde van a acordar reunirse más periódicamente después de mucho tiempo y esto de alguna manera le da una cierta tranquilidad, pero no del todo a Marcelo Amalia. Raúl, mucho en cuanto a movimiento de seguridad y demás, pero los Dennis no escucharon lo que quieren escuchar. No tuvieron la respuesta que ellos están esperando y queda todavía más en el debe que en el haber. Gracias Raúl por este contacto. Hasta luego, un placer. Gracias Raúl. Bueno y este ya es un clásico. El que está haciendo mal realmente las cosas muchas veces quiere hacer el lentejú y hacer creer que los uniformados están siendo un tanto prepotentes, pero en este caso afortunadamente alguien estaba firmando, filmando digo bien este momento. Y se puede ver que los uniformados actuaron de manera tranquila, invitándole a que salga del lugar, pero igualmente mostró mucha prepotencia. Exactamente, con lesiones de promedio. Lucas Toledo está en el telefónico y tiene más detalles. Lucas, buen día, ¿cómo te va? Ese es el tema del testo, Amalia. El tema del testo, Amalia. Y se puede ver que los uniformados están en el caso de la República Argentina, aparentemente con otras mercaderías que también fueron incautadas, ya que pasaba lo permitido para el ingreso correspondiente a nuestro país. Tras enojarse, en este caso se discutió primeramente con los agentes de la Marina y posteriormente agredió a Juan Blas Sosa, suboficial de tercera de la Armada Paraguaya, que estaba realizando el control pertinente. El suboficial Arturo Ábalos, de la Policía Nacional, habló de lo que dispuso la fiscalía, que es la detención justamente de esta mujer, Luz Alejandra Riquelme, que se dedica al paso de mercadería, justamente sería Pastera, aquí de la ciudad de Encarnación. Escuchemos lo que manifestaba justamente este uniformado. ¿Cuál fue el procedimiento que realizaron ayer en el sector de aduana de Encarnación, suboficial? Sí, ayer a las 18.50 horas llegó acá en la oficina de Guardia, un móvil de la base naval, trayendo, con cuatro personales militares, trayendo también a una pareja como aprendida o reducida. Por lo que procedimos nosotros a la intervención, a la identificación de esta persona, manifestó uno de los personales militares que fue agredido con golpe de puño en la parte de la nariz. Por lo que nosotros también comunicamos al agente fiscal de turno, la abogada María del Carmen Palazón, quien dispuso la permanencia de la agresora, la señora Luz Alejandra Riquelme, abogada, paraguaya, soltera de 26 años de edad, quien manifestó que es Pacera. La misma reaccionó porque quería recuperar su mercadería que el funcionario de la aduana le incautó, consintente de una bolsa de papas. Y la reacción de ella fue una actitud prepotente también según manifestaciones de los personales militares. Y en un momento dado llegó a los golpes. Ahora, según el militar en este caso, ¿cuál sería la agresión que recibió por parte de la mujer? Sí, la agresión consiste en un golpe de puño en la parte de la nariz. Le ocasionó aparentemente una fractura de la fosa nasal porque tenía mucha sangre. Fue un hemorragio, ¿no? El mismo fue trasladado también al hospital regional para su diagnóstico médico por su compañero. Y estaba manifestando que acudió también en la clínica Tachí para hacerse varios estudios más. ¿Cómo se encontraba la mujer en cuanto a cuando fue detenida? ¿Estaba todavía juzgada? Sí, la mujer se encontraba nerviosa, pero ya estaba calmada, sentada acá en la comisaría. Pero en todo momento, progiriendo, era discutiéndose con los personales militares. Y fue trasladado a la comisaría de mujeres donde está guardando reclusión hasta ahora. Bueno, esto era lo que pasaba ahí en Encarnación. Ya nos contaba nuestro compañero Lucas Toledo con este contrabandista que él fue el más indignado dentro de lo mal que estaba actuando. Vamos a ir ampliando también esta información para saber, por supuesto, cómo avanza el estado de salud de este uniformado. Gracias, Lucas. Muy amable. Un placer como siempre. Hasta luego, Marcelo Amalia. Tal vez, señora. Hasta luego. Bien, hay muchos mosquitos en la desayipte allí y casos de dengue que son reportados y confirmados también, Amalia. Y este es un mal también de nunca acabar en distintos barrios, las casas abandonadas, esas piletas que muchas veces son también criaderos. Nuestro compañero Nata Cáceres está trabajando en un punto donde la municipalidad está actuando. Nata, estamos contigo. Sí, muchas gracias, Amalia. El saludo también para Marcelo y para todos los televidentes. Es así, estamos hablando de una lujosa vivienda que está prácticamente en situación de abandono sobre la calle Sanótica, Basoni y la esquina prácticamente de Mariscal López. Para que la gente se ubique, sería a media cuadra de Buru Villaroga, donde los funcionarios de la municipalidad ya tuvieron el aviso justamente de que esta vivienda se encontraba en una situación de abandono. ¿Podrán observar las imágenes, Amalia, Marcelo y televidentes, de la cantidad de malezas que había ya justamente en esta vivienda? Y sabemos que la lucha contra el mosquito transmisor del dengue continúa. Es por eso que hoy se está llevando a cabo ya este procedimiento en el interior de la vivienda. Y también había una piscina bastante grande que se encontraba ya llena de agua y en situación de abandono. Así que es un potencial criadero del mosquito transmisor del dengue. Estamos con Ariel Landino. Bueno, Ariel, antes que nada, buenos días. Contanos un poquitito el reporte que tuvieron y la piscina también que podemos observar con mucha agua totalmente contaminada y potencial criadero del mosquito transmisor del dengue. Sí, buen día para vos y la audiencia. Así mismo como está diciendo Nata, nosotros a través de denuncias llegamos a este lugar. Notificamos en tiempo y forma, ya que no hubo respuesta nosotros hoy con el equipo de la dirección de la policía municipal de vigilancia, más con los compañeros de servicio urbano, departamento de limpieza de Minga. Estamos procediendo a la limpieza de este espacio, atendiendo acá adentro. Hay una pileta enorme, llena de agua verde, que lastimosamente seguimos las mismas prácticas. Nosotros como municipio no podemos permitir esto. Nuestro país es un país endémico. El tema del dengue hace poco ya empezó otra vez a replotar. Y nosotros como municipio vamos a seguir luchando con esto, pero esperamos que la gente colabore también. Bueno, esto es en pleno centro. Estamos a pocos metros de lo que es en Buruizaroga, una zona realmente residencial. Sí, es lo que te digo. Mira, cada vez uno se sorprende en las intervenciones y esto nosotros gracias a la denuncia llegamos. Imagínate, Nata, esto por fuera, ¿quién se iba a imaginar que había un potencial que había un mosquito? De hecho, la pileta estaba verde, llena de agua, llena de larva, lastimosamente. Y cuando llegamos para la limpieza le encontramos al propietario con quien conversamos, hablamos, le explicamos la situación, que teníamos una orden judicial. Y él accedió tranquilamente, colaboró bastante con nosotros también para llegar al objetivo. Él alega que dejó de alquilar este lugar hace dos o tres meses por la situación económica que a mucha gente le afectó el tema de la pandemia. No pudo estar limpiando, pero que ya hoy iba a estar empezando la limpieza de él. De hecho, ya como que estuvimos acá, nosotros damos cumplimiento a lo que establece la ordenanza. Ariel, ¿esto va a implicar también una multa, por así decirlo, porque el despliegue de todo el equipamiento tiene también un costo para el municipio? Y sabemos que es la obligación de cada uno también de tener en buenas condiciones su vivienda. Claro, partamos de que hay una ordenanza que te habla de las piletas, de que un propietario tiene la obligación de limpiar, habitada o no habitada, la casa periódicamente. Y nosotros como municipio, todos estos antecedentes vamos a enviar al jugado de falta, fotos, vídeos de todos los encontrados y el jugado de falta del que va a determinar la multa correspondiente. Son tres tipos de multas. Las leyes pueden llegar hasta los 8.400.000, la grave puede llegar hasta los 25.000 y la gravísima, atendiendo a la situación, de acuerdo a lo que establezca el jugado de falta, puede llegar hasta los 227 millones. Esta vivienda en particular, ¿en qué categoría podría aproximarse? Sí, mínimamente pasa la grave, atendiendo a que hay la pileta, capaz llega la gravísima, eso ya el jugado de falta va a estar dictaminando. Excelente, muchísimas gracias. A la ordenanza. Bueno, ahí están entonces todos los detalles con respecto a esta intervención de un importante personal ya de la municipalidad que está limpiando las malezas y también la pileta, que es lo más preocupante porque tiene agua estancada y así también una cantidad importante de larvas. Ellos van a desahogar y esa es la situación, Amalia, así que se exponen a una multa muy importante en caso de que una vez que culmine también el procedimiento ya del juzgado de faltas, así que a tener en cuenta entonces a los propietarios de piletas y también a limpiar justamente las casas, por más que se encuentren en una situación de abandono, se insta eso a los propietarios porque van a someterse a las multas justamente que pueda arrojar el municipio. Siempre digo esto, pero a no ser que el propietario haya fallecido o algo así, tener semejante casa y no cuidarla, la verdad que es lamentable, es triste realmente porque una piscina mantenerla así, a la larga ni siquiera te va a servir, ¿verdad? Totalmente y lamentablemente mucha gente tiene en condiciones este elemento de lujo, entre comillas, pero realmente es un verdadero riesgo también para los vecinos de la zona. Gracias, Nata, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Todos los compañeros ha llegado a un local comercial que parece ser a Malia una farmacia, ¿verdad? Tipo, ayer decíamos, Ramos General, hay aceite, sí, hay jabones, edulcorantes, o sea, hola, tipo. Le parece a una farmacia que está en el mercado 4, ¿no te dice de dónde es? Y ahí le pide la cajita, y después voy a llevar un poco este. Compañada, gira. Sí, sí, ni embotado y romero, y me parece que había cartel de fondo de la chica, probablemente. Ahí está. Ah, es su celular luego, ah, del muchacho. Ah, es la caja de arriba, y quién sabe qué contiene esa caja, ¿verdad? Porque ahí se le hace golosina, y además puede ser teléfono, auriculares, y ya se va. Ah, de todo tenía eso. Sí, de todo, un poco tenía. Y ha de ser teléfono, sí, mira, tiene toda la pinta. Mira un poco. Ya la gente no tiene más miedo ni vergüenza para... ¿Pero qué más tiene eso? Ah, un abrigo tiene ahí, agarró con el abrigo, agarró y salió con la barra. Sí, 9 y 10 de la mañana. Pero yo no veo, sinceramente, que le muestra arma ni nada, ¿o sí? No, no. Ah, no, algo le pidió con su celular. Cuando la chica se da la vuelta... Mira cómo juega. En un teléfono, ¿eh? Sí. Un teléfono, sí. Porque cuando baja ahí a Malia Televidente, Ana, hacia la ventanita donde se paga, se ve la figura del celular en la caja. Sí. Y este tema del tapabocas, cómo nos complica ya. Nos jode mucho. Porque eso no se le ve nada. No, nada. Porque hay todavía lugares que es... O sea, hay lugares que te dicen, no, no hace falta, señora. Y hay otros que te dicen, es opcional. Exactamente. Y acá él utilizó para mal, lastimosamente, el barbijo. Y va llevándose un teléfono celular. Ah, como si fuera el propio dueño. Tenemos más. A ver. 85625000, el número habilitado. Ustedes pueden enviar sus mensajes. Y mira que la... Jovenau. Sí, departamento de Itapúa. Este sí no tiene tapabocas nada por su cara. No. Se le ve bien. Esa gente, ¿sabes? Ahí... Actuando. ¿Qué? ¿Una oficina? ¿Un hospital? Una clínica odontológica. Clínica odontológica. Con la mochila. Pero a esa hora no se hace más ningún tratamiento conducto, ¿verdad? No se hace más extracción. Mira cómo sacó tan rápido. Extracción de... De este visor. ¿Viste que estas teles suelen estar por el soporte? Sí. Sí, pero el de mi casa es durísimo para sacar igual. En serio, ¿no? Y este fue chiquitito, bien liviano. Entonces, ya lo detuvieron, dice. Sí, sí. Ese es el dato que nos envía el hola televidente contándonos que afortunadamente este chico ya fue detenido. Sí, odontología familiar, dice allá. Y eran las 5 menos 10 de la mañana. Momento en el cual la gente sale a trabajar, a esperar colectivo, a irse a la casa. Sobre la moto ya camino al laburo. Hay otros que están haciendo esto, por ejemplo. 0-9-8-5-6-25-0-0. Pásame un poco. Acá tenés. A la vuelta de la pausa voy a leer yo. Ah, se va a llevar a doñar. Pero hoy tenemos también un video que mostrarles. Quédense que hay, por favor. ¿Qué video? Porque... ¿De robo? No sé qué te pasó el viernes pasado en la fiesta del Día del Trabajador. No sé qué les pasó. No me digan que van a ponerlo al aire. Pero vamos a poner ese video. Ya tenemos la autorización de la gerencia para poder mostrar. Que yo me tengo que ir justo. Tengo que salir a hacer una gestión. De lo que pasaba en el estacionamiento del canal el viernes pasado. Cuando la gente no sabe. Díselo que cuando tenés una mala junta está todo mal. Y Mariano López te incita a ir a esas ciertas cosas. Exactamente. Mariano tiene la culpa de lo que la gente va a ver. No soy yo, señorita Laura. Exactamente. Eso lo vas a hacer en tu casa seguramente vos. No, ya sabes. Gracias a toda la gente que nos está enviando buena onda. Raquel de Capiatá me pide que hable más en guaraní. Porque dice que vos hablas demasiado en guaraní. Entonces voy a meterle también yo un poquitito el guaraní. Ocula mensaje, decí la Mariano. Ocula mensaje y ocula reclamo ahí. A mi seno. En este caso es un asegurado del IPS de Coronel Oviedo. Dice, llega a las 5 AM y no me permite entrar para estacionar. No se exigen dejar el auto fuera lleno de bache, ha de ser. Además, falta medicamento. ¿No era que en el INGAVI también era así? Sí, sí, sí. En el INGAVI también es así. ¿Y por qué, por ejemplo, no puede estacionar adentro? Si es asegurado y pagas mensualmente. Esa es la gran pregunta, Amalia. Algunos de los médicos tienen el privilegio. ¿Otros médicos no? ¿Te acuerdas que la vez pasada escribió un doctor? Sí, sí, que fue el debate. Sí, y yo estaba hablando con él y me dijo, o sea, que algunos nomás son los que dejan adentro y la mayoría dejamos afuera. Y después todos los otros los asegurados tenemos que repartirnos ahí en la calle, donde haya un lugar. Voy a seguir leyendo los mensajes y más adelante al 85625000, porque ahora quiero saber, ¿ya compraste el regalo de tu mamá y de Vivi? No. Pero ya cobramos, era lo primero a lo que tenías que destinar. Pero yo no dije que ya gasté esa plata, yo la tengo guardada. Ah, claro. Pero ya tenés la lista de regalos. Y ya tengo el lugar donde me voy a ir también. Ah, bueno. Emi, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Amalia. Qué placer saludarte. Saludos a Marcelo y a todos los televidentes. Hoy es el día de mamá. Desde hoy empieza ya la cuenta regresiva para ese regalo. Así que, Marcelo, ponerte las pilas porque acá tenés que venir a Tupí. No, no hay ese regalo para nuestra mamá. Niña antes. Pero claro que sí. Claro, no. Hay tu tía, Marcelo. No, y por eso cuando también te tengo la plata, ya tengo el lugar. Tupí, ahí me voy a ir con el indiecito, vamos a ir a recorrer, vamos a aplanar Tupí para comprar todo lo que hay. Sí, hay mujeres que preferimos más las cosas personales en el día de la madre. Sí, sí. Pero están también las mujeres que eligen las cosas para la casa y no hay que criticarlas ni juzgarlas. Claro. Yo, por ejemplo, si me decía hoy algo para la casa, te diría un lavavajillas. Ah, qué bueno. Bien carito, ¿verdad? Pero muy, pero en Tupí va a haber una oferta, ¿verdad? Y sabes qué librarte de ese lavar los cubiertos después de que se van todos los domingos. Sí. Qué gusto. Yo tenía una sorpresa, pero ella le decía al aire, yo quiero una súper cafetera porque a ella le gusta mucho el café. Ah, ese me gusta. Encima hay de colores ahora para elegir el color favorito. Así que, Tupí, vamos a visitarte un ratito ahí con el tema de la cafetera. Bueno, Tupí tiene de todo, así que prepárense que este es el primer enlace. Les vamos a comentar de todo aquí con la querida Valeria que nos va a contar acerca de esta súper promoción para Mami, ¿verdad? Hay una promoción especial que ya empieza desde esta semana y se extiende hasta la siguiente. ¿Cómo estás, Valeria? Muy buenos días. Muy buenos días para todos los televidentes. Y así mismo llegó el mes más lindo del año, el mes de mimar a la reina de la casa, a nuestras mamis. Y es por ello que en Tupí, desde que empezó el mes de mayo hasta el 15, vamos con una feria súper especial para que puedas llevar ese regalo ideal para tu mamá, para que le puedas mimar con eso que ella está necesitando, está queriendo para darse un gustito. Ahora es el momento, tenés que llegarte hasta nuestro salón de ventas en la avenida Boyani, esquina Músicos del Saco, porque tenemos muchísimas ofertas. Y llegó el mes de mimar al amor de mamá. Y es por ello que desde hoy ya estamos teniendo actividades para mimar a todas las super heroínas de la casa. Hoy vamos a tener peluquería, por ejemplo, acá en el showroom. Así que vení, mami, a ponerte bella, a encarar el fin de semana con frescura, como ya le estábamos diciendo, de la mejor manera, con el cabello precioso, porque hoy te mimamos en el salón de ventas de Tupín. Y vamos hasta el 15 con muchísimos beneficios para todas las reinas de la casa. Como decía Amalia, hay mamás cocineras, hay mamás coquetas, hay mamás que les encanta, por ejemplo, ver películas. O sea, que regalo para mamá hay en todo el salón. Así mismo, tenemos tres pisos electrodomésticos, dos pisos de muebles, y no importa qué tipo de mamá tenga, no importa la faceta de tu mamá, nosotras tenemos el regalo ideal para ella. Tenemos regalos para la mamá coqueta, para la mamá que le encanta hacer karaoke, para la mamá que le encanta cocinar, y es por ello que ahora vamos a lanzar la primera oferta, que es válida durante el programa, EMI, que es este horno Jam Sirius. Ya no es la marca que quiere la gente, EMI. Así que es por ello que hoy queremos dar esta promoción durante el programa de 12 cubotas de 100 mil guaraníes. Así que este es el regalo ideal para esas mamis que les gusta cocinar, y te cuento que si a tu mami le encanta cocinar pollo, tiene ya las funciones, Piedo, que es súper genial, a mí me encanta esa función. Entonces, este horno Jam Sirius, inoxidable, de 70 litros, 12 cubotas de 100 mil guaraníes durante el programa. Una vez que termine el programa, vuelve a su precio normal de 12 cubotas de 125 mil, así que aprovecha, llama ya mismo, porque estás a una sola llamada de poder llevarte este horno Jam por 12 cubotas de 100 mil guaraníes. Así que contactanos al 021-569-9000 o llégate a nuestro salón de ventas en la avenida Boyani, esquina Música del Chaco Emi. Me encanta esta promoción. Hay tantas cosas hermosas. Yo como mamá elegiría todo lo que es la parte de hornos, microondas, pero también están otras mamis que prefieren, por supuesto, de repente una comodidad en la casa, algún living, que después vamos a irnos también al showroom principal de muebles, pero seguimos aquí con las ofertas. Claro que sí, y es súper importante venir, pasearte en el showroom de Tupi, mirar todas las opciones que tenemos, y no importa si vos sos como yo, que tenés una lista larga de mamás, por ejemplo, yo le tengo a mi mamá, le tengo a mi abuela, le tengo a mi madrastra, y a todas les quiero llevar un lindo regalo. Así que si vos tenés una lista larga, como yo, vení al showroom de Tupi, porque los beneficios y los precios son increíbles, y habilitamos también una lista de perfumes, una lista de anteojos, de todos los productos de belleza que le encantan a las mamis, así que llegate, porque tenemos muchísimas opciones, no solamente electrodomésticos, también como ya decías, muebles, así que variedad es lo que más tenemos acá en el showroom de Tupi, y invitarlas a que vengan hoy hasta las 18 horas. Y también hay una mamá que gusta de tomar un rico cafecito, por ejemplo, qué lindas cafeteras aquí en el showroom. ¡Ande mueva, Emy! También podés aprovechar y regalarle a tu mami, esta súper cafetera, y ya te lo han diseñado, para que vos puedas venir a elegir el regalo que más va con tu mami. Tenemos también un rincón fitness, así que ya tenemos una mega decoración también en el salón. Y vamos ya a la segunda oferta, que es para la mamá que ama hacer karaoke, y disfrutar de buenos momentos en la comodidad del hogar, y es este parlante Colque Party 6.5, un parlante genial, te cuento que la batería te dura un montón, viene ya con un micrófono para hacer karaoke, tiene conexión a Bluetooth, tiene conexión inalámbrica, tiene también para cables USB, es una locura este parlante, y tiene luces LED para que lleves la fiesta hasta la puerta de tu casa. Y te cuento que viene con un súper obsequio, así que... ¿En serio? Claro que sí, para las mamás, ahí ya vemos el obsequio también de fondo, para las mamis, para que pasen súper bien su día, así que les invitamos a que pidan al 021-569-9000, porque durante el programa tiene un costo de 10 cuotas de 80.000 guaraníes, cuando su precio normal es de 10 cuotas de 100.000 guaraníes, así que imagínate el ahorro que realizas por cuota, tenés que llamar ya mismo al 021-569-9000, porque estás a una sola llamada de poder tener ese regalo para tu mamá. Tenemos también los televisores Jam, que son una marca premium, de todas las pulgadas para la sala de mamá, así que las opciones acá en el showroom de Tupi son demasiadas, y las facilidades también. Te recuerdo, Emi, que esta feria se vive también en nuestra tienda web, así que podés visitarnos en www.tupi.com.py, donde vas a encontrar también todas estas ofertas que estamos mencionando, o podés llamarnos a nuestro call center habilitado, es el 021-569-9000, porque tenemos un call center en donde también tenemos vendedores que te van a asesorar, te van a decir, vos le decís tengo una mamá fitness, te van a mandar las opciones de caminadoras, así que bueno, todos los canales de eventos habilitados para festejar este día y este mes tan hermoso de mamá. Les encanta, hablando de mamá fitness, las mamás que quieran ponerse en forma, tenemos de todo, caminadoras, ¿verdad? Está la sección exclusiva para las mamás. Claro que sí, caminadoras, abdominaleras, tenemos de todo, te cuento que esta caminadora, por ejemplo, tiene una pantallita que simula caminos, claro que sí, es genial, podés ver tu correo, podés entrar en tus redes sociales, también podés escuchar música desde esta caminadora, así que es genial, tiene también función para elevar, de elevación para que puedas escalar, simular que estás escalando, así que es genial, tenemos muchísimas opciones, también tenemos la abdominalera para marcar el abdomen después de la Semana Santa, ¿verdad? Que quedó un poquito afectado el abdomen, así que bueno, muchísimas opciones, y vamos a mostrar también después opciones en muebles porque, también tenemos nuestro salón muebles, que está al lado mismo de nuestro salón de ventas, en Avenida Boyani, Quina Músicas del Salao. Claro, recordar nuevamente que hay dos promociones vigentes, ahora tienen que aprovechar, hasta las 11 aproximadamente, tienen tiempo, porque después vuelve a su precio normal del horno y también del parlante. Así mismo, una vez que termine el programa vuelve a su precio normal el horno y el parlante, así que aprovecha, porque estás a una sola llamada de ese regalo ideal para mamá, así que llama y hace tu reserva al 021-569-9000. Bueno, estamos aquí en Tupi, tenemos muchísimas cosas más que comentarles, mamá tiene que acercarse si es que de repente quiere hacerlo para que ella pueda elegir su regalo, o también lo pueden hacer en la página web, ¿verdad Tupi? ingresando a la página web donde tienen detallados todos los productos, incluso con descripciones, ¿verdad? Modos de pago, impresionante, en menos de 5 minutos ya puedes hacer tu compra, incluso desde tu propia casa. Así mismo, nuestra tienda web que se presenta en un formato amigable, en un formato súper práctico y rápido para que puedas realizar tus compras, hacemos envíos a todo el territorio paraguayo, no importa si me estás mirando desde Caguazú, desde San Pedro, desde Pedro Juan, no importa, ingresa a nuestra tienda web en www.tupi.com.py y realiza tu compra de la manera más fácil, en menos de 5 minutos ya tenés el producto ahí seleccionado en tu carrito y nosotros nos encargamos de llevártelo hasta la puerta de tu casa. Y también tenemos habilitada nuestra exclusiva zona pick-up que es acá en frente a nuestro salón de ventas, es una zona pick-up súper amplia, es una zona pick-up totalmente señalizada, en donde puedes pasar a retirar tus productos dos horas después de haber hecho tu compra. Así que es súper fácil, súper rápido para todos nuestros clientes, nuestros compañeros, hasta te introducen el producto hasta tu vehículo para que vos ni te bajes y de la manera más fácil puedas llegar a tu casa nuevamente a disfrutar de tu producto nuevo con mamá, ese producto que compraste de Tupi, por supuesto. ¡Qué facilidad! Y realmente es así, yo ya le regalé, o sea, que todavía no le regalé, pero ya está la compra del regalo para mamá y va a llegar hasta el departamento de Misiones y es súper fácil. Ya una vez hice esa compra y llegó, pero en cuestión de horas. Nada más. Así mismo, no importa, así como a Bemi que le va a mandar el regalito a su mamá en Misiones, ella ya me dijo hace rato, yo ya me subí, vale, al segundo piso y ya elegí ese regalo para mi mamá. Y es así, es fácil, es con todos los beneficios en este día tan especial de las madres. ¡Qué lindo! Realmente, qué emocionante es estar en esta fabulosa tienda hoy. Aprovechar, porque hoy tenemos que venir ya a hacer la selección. Mira que los productos, miren que los productos son limitados, también es muy importante eso destacar. El horno, por ejemplo, de Jack es fabuloso, que tenemos que ya estar reservando, ¿verdad? Así mismo, es de stock limitado, es la marca que quiere la gente y se está yendo muchísimo para todas las mamis, así que estás a una sola llamada de poder tener ese horno, Jack que te estábamos mostrando ya con el mío hace rato, de 70 litros inoxidable, así que estás a una sola llamada, a un solo WhatsApp, al 021-569-9000, tienes que pedir ya mismo, porque no te vas a arrepentir. ¡Qué bueno! Bueno, el regalo para mamá está aquí en Tupi, Tupi tiene el regalo para tu mamá, así que acercate o ingresa ya a la tienda web también para poder elegir y aprovechar toda esta semanita, hasta el día sábado van a estar a full, ¿verdad? Claro que sí, el día sábado vamos a estar abriendo, el día domingo también vamos a abrir, hasta el mediodía, hasta las 12, pero no dejes todo por última hora, venía a adelantar ya el regalo para mamá, y bueno, les esperamos hoy hasta las 18 horas, porque mamá feliz, regalos de Tupi. Muy bien, gracias Valeria, bueno, primer recorrido, atención, porque vamos a hacer otro recorrido en breve con más regalos para mamá de Tupi. Te esperamos, te esperamos Emi, gracias, gracias por este contacto. Hasta luego. Hasta luego. Y tiempo ya de hablar del ámbito político, evidentemente con miras a las presidenciales del año 2023, porque ya está una nueva candidatura por el movimiento de Hugo Velásquez, el actual vicepresidente de la república, quien estuvo encabezando un acto político en el este del país, sumando a su equipo al doctor Carlos Payarolas, quien forma parte ahora entonces de la candidatura por este movimiento Fuerza Republicana. Él va a apuntar por la gobernación del departamento del Alto Paraná. En la ocasión han resaltado cualidades profesionales de Payarolas, quien estuvo frente de la lucha contra el COVID-19 en el Alto Paraná durante la parte más dura de la pandemia. Hugo Velásquez hizo además un paralelismo entre el gobierno de la clase política que propone y el que representa los intereses netamente empresariales. De esta forma entonces vamos a escuchar a Hugo Velásquez en este acto, reitero, en Ciudad del Este. Que vamos a gobernar conforme a las necesidades del pueblo. Que vamos a actuar en función de mejorar la calidad de vida del pueblo paraguayo. Y tenemos el otro modelo que conocemos, un modelo que representa al sector empresarial, al corporativo, al que solamente les gusta ganar dinero. Porque pedo al empresario, la empresario fuera o generar fuente de trabajo. O ganar dinero y plata o ganar dinero en el pueblo que había. Pero no iba ahí o es ese rico ahí del Estado paraguayo. O mejor no hay ingresos fuera. y antes de irnos a la pausa seguimos leyendo todos tus mensajes vamos a decirle a la gente que llamadas no podemos recibir, pero si leemos todos los mensajes, al 85625000 se lee todo, se dice, hola como están hola bien y vos, vamos a ver que nos quiere decir también, buen día les estoy viendo, dice desde Ñembu un favor, le quiero pedir en concurso también piden un video que le grabemos porque esta es ya la temporada del famoso safari y demás donde los chicos están pidiendo ya videos igual hacemos todo, pues ya todo lo que nos piden, hacemos para estar en la misa y todo, podemos estar por allí así que, ah, la gente quiere el número de Whatsapp de Tupi, ya sigamos a poner de vuelta en el Zócalo, ¿te parece? de vuelta en el Zócalo, si ya en minutos más vamos a establecer otro contacto también con Emi Báez, porque ahora tenemos más consejitos para compartir con ustedes y en este caso de Fleming porque... hay más informaciones para compartir con ustedes y momento de ir al norte de nuestro país, a la localidad de Ex-Fuenteciño para hablar de este tema que realmente es bastante preocupante porque se dieron múltiples incautaciones posteriores al enfrentamiento entre efectivos policiales y presuntos marihuaneros dentro del predio del Parque Nacional Paso Bravo ubicado en la zona de Sargento José Félix López Ex-Fuenteciño del lugar se han decomisado armas balas, marihuana y objetos dentro del precario campamento hallado tras un rastrillaje además fue encontrada la cédula de una persona cuyo nombre es Antonio Rodas quien sería el mandante del crimen de los tres efectivos policiales registrado semanas atrás en el mismo punto el suboficial segundo Enzo Ortiz recordemos fue hospitalizado tras recibir un disparo en la balacera y se encuentra fuera de peligro hasta el momento Antonio Rodas nosotros con las investigaciones que estamos teniendo estamos teniendo más más indicios de que efectivamente él es él es la cabeza visible de este grupo este grupo criminal de este grupo de narcotraficantes que opera en esa zona hoy nuevamente encontramos una bandolera de cuero en medio de eso encontramos una billetera con con la cédula de identidad de esta persona de Antonio Rodas también encontramos una portación de arma a su nombre encontramos también una pistola una pistola globe también encontramos armas de producción casera que seguramente ellos estaban preparando y varios otros elementos que están vinculando que llevan específicamente la investigación hasta esta persona porque ellos ahora mismo se están quedando sin campamentos sin provisiones y creo que estamos estamos cerrando el círculo de esta persona 10 con 8 de esta mañana y más temprano ya nuestro compañero Mariano López nos traía la historia de la pequeña Monse ella necesita una mano solidaria por parte de todos nosotros ya fue intervenida quirúrgicamente en dos oportunidades por un tumor que ya padece y ahora necesita continuar con este tratamiento el tumor sigue y ella está tomando anticompulsivo y eso y se tiene que hacer ahora se está poniendo un anticuerpo que es cada 15 se está poniendo el anticuerpo y con eso vamos a ver que que solución se le da también porque se tiene que hacer otra resonancia y eso también necesitamos ahora porque ahora bueno con el tema como está ahora la crisis eso todo el mundo necesita y eso y nosotros también estamos con eso porque yo tengo también cuatro hijos tengo un bebé de dos meses y la bebé de dos añitos también y los medicamentos también son caros y nosotros tenemos que pagar bol para irnos allá en el hospital de Acostaño de niños y ahí un 100 mil sí o sí tenemos que tener porque ella no puede subirse en colectivo eso porque le dificulta mucho por el tema de su brazo un tumor en la parte izquierda le salió que el tumor me dijeron que era maligno y que es también muy agresivo la primera la primera cirugía que ella se hizo ella salió súper bien en el segundo ella ya empezó ya a compulsionar ahí de ello ahí en el hospital y ellos la reanimaron todo y de ese día ella tomó anticompulsivo pero tomó solamente un mes por ahí y no íbamos siempre ahí hicimos como 49 sesiones pero hicimos acá pues es que ella está tomando un anticompulsivo que este es el anticompulsivo que está tomando y eso es lo que ella una semana normal le dura porque ella está tomando dos dos pastillas por día ahora por el momento está tomando ese tiene que tomar otro también porque a veces la doctora me receta ese que es para su dolor de cabeza que tiene mucho dolor de cabeza por el tema del tumor porque es agresivo y cada día crece más también de ella ahí en su cabeza ya en instantes vamos a seguir con este tema momento de hablar de otro hecho de inseguridad qué terrible lo que les voy a contar porque ocurre aquí a escasas cuadras de la propia comandancia de la policía nacional este debería ser el centro más seguro o el punto más seguro de toda Asunción sin embargo por novena vez delincuentes robaron lo que se conoce como el café del teatro municipal los dueños piden mayor cobertura de la policía el carro de comidas rápidas ubicadas sobre al verde y presidente franco ha sido encontrado de esta forma por sus dueños el puesto está ubicado solamente como les decía a 100 metros a una cuadra de la comandancia de la policía y a media cuadra de la sede de relaciones públicas también de la gente del orden que se llevaron electrodomésticos herramientas de cocina por valor de 8 millones de guaraníes sospechan que se trataría de adictos que merodean la zona en horas de la madrugada llegué en la mañana a mi puesto de trabajo vi que que estaba violentada las puertas las compuertas del carrito y nada no me llevé la sorpresa de que todo estaba desordenado dentro de él ¿qué se llevaron? de verdad no no te sabría decir con exactitud qué fue lo que se llevaron porque sí sé que fueron muchas cosas pero con exactitud no te podría decir porque no estoy en el área de la cocina elementos de cocina herramientas básicamente fue eso balanza platos maquinaria de cocina ollas ese tipo de cosas pérdida económica para usted sí placas de inducción todo pero con exactitud no te sabría decir todavía estamos llevándonos sorpresas todavía de cuestiones que se habían llevado la novena vez que roban este carrito sí y no nada más aquí en los alrededores también es un tema delicado la seguridad por aquí en esta área ¿verdad? ¿presumen que podrían se trataría de adictos que merodean por estos lugares? sí eso es lo que se presume ¿y qué medidas de seguridad van a tomar a partir de hoy verdad? porque ahora está cerrado el carrito sí ahora está cerrado esperemos la colaboración del personal de seguridad del estado de los policías y que nos apoyen pues para poder seguir trabajando y produciendo por el país se dan cuenta que la comandancia de policía está muy cerca allá también relaciones públicas la policía pero no se ve ningún efectivo policial ¿así es siempre? sí normalmente es así esporádicamente pasan uno que otro patrullera uno que otro efectivo pero precisamente en esos instantes que no están es que ocurren las cosas de madrugada exactamente ya más temprano nuestra compañera Blanca López nos adelantaba este simulacro por parte de la FOP ya está en pleno procedimiento justamente el simulacro tomamos señal tuya Blanca adelante muchas gracias y bueno ya les doy la situación la información que llegó a la jurisdicción de la comisaría tercera un hipotético caso de asalto con toma de rehén aquí en el edificio Hamilton sobre independencia nacional y Furgencio R. Moreno inmediatamente el sistema es comunicar a las fuerzas de operaciones especiales FOP y su llegada el desplazamiento hasta este lugar céntrico el primer problema que se tuvo es que no se paró el tránsito desde el desplazamiento de la FOP hasta acá y en consecuencia ya el inconveniente en el tránsito de los vehículos que estaban aquí escuchemos parte del operativo de rescate ya en donde se va a rescatar a los secuestrados en una situación hipotética y también van a ser detenidos los autores el ingreso a este edificio que se convierte casi en una trampa mortal se produce primero derribando la puerta con el equipo pertinente posteriormente una bomba destruendo para el ingreso de los comandos de tal manera a crear confusión en las personas que están teniendo DRN rápidamente ingresó el primer grupo a este lugar que está tomando el sitio se habla de personas que supuestamente han sido tomadas de rehén y en estos momentos ya con la colaboración de la la embajada de los Estados Unidos con los comandos de los Estados Unidos están haciendo este operativo de rescate no tenemos acceso por el riesgo mismo que concita el trabajo de los comandos en este edificio que sería comisario principal Francisco Ábalos es una trampa mortal ingresar a un edificio así la verdad la cosa es la la realidad generalmente la información que podemos tener en situaciones de este tipo es escasa entonces lo que se hace es poner en práctica todo lo que se ha establecido como un patrón probable y ahí adentro se hace ya las acciones normales en una habitación o en un salón estamos transmitiendo como si realmente tuviéramos una situación de rehénes ¿cuál es la información que llega a los tácticos para hacer el despeje? la información que nos llegó es que supuestamente un grupo de delincuentes cometieron un asalto y posteriormente en su vida llevaron consigo a personas como rehénes y se atrincheraron en un edificio céntrico bueno vamos a ver cómo termina esta práctica de toma de rehén hay personas que hipotéticamente están nacidos tomadas de rehén va a haber un enfrentamiento supuestamente también ahí adentro y es una práctica que estará haciendo las fuerzas de operaciones especiales para poder reaccionar en casos de emergencia vamos a ver cómo terminan los supuestos criminales y la liberación también de las personas retenidas en contra de su voluntad compañeros bien, bien Blanca gracias gracias por estos detalles lo prometido es deuda Marcelo exactamente vamos a retomar la señal tenemos que volver allá a la casa central de Tupí Emi tiene más para contarnos acerca de las ofertas los descuentos para el día de mamá ¿cómo estás Emi contigo? gracias Amalia y seguimos hablando del regalo para mamá en este día tan especial el 15 de mayo pero adelantamos todos los regalos para que vayamos ya pensando qué le vamos a regalar a mamá y aquí tenemos muchísimas opciones estamos en el segundo piso del showroom principal de Tupí con Karina Leiva con Tupí también que nos acompaña y vamos a hacer un recorrido nuevamente para contarles más de esta promoción especial para mamá el regalo ideal para mamá ¿cómo estás Karina? buenos días Emi a toda la equipe a toda la teleaudiencia también de C9N ya estuvimos contando un poco de todo lo que tenemos para mamá en esta campaña a la que denominamos mamá feliz regalos de Tupí porque realmente en Tupí tenemos una infinidad de productos que sabemos que a mamá le van a encantar que van a ser muy útiles para ella ya que también van a conseguir que le puedas mimar y le puedas consentir en esa fecha tan especial y hoy estamos ya haciendo esta comunicación porque también nuestro mensaje es que aprovechen y adelanten ya sus pedidos hagan ya sus compras no dejen para última hora porque sabemos que sí o sí tenemos que darle ese regalo a mamá ella se merece así es que no dejes para última hora hacer ya nomás tu pedido y principalmente si es que sos del interior del país para que te pueda llegar a tiempo tu compra para que puedas recibir a tiempo y sobre todo para que no te quedes tan bien sin esa oferta que estabas esperando para regalarle a mamá me encanta hay tantas cosas hermosas que tenemos en esta sección por ejemplo para la mamá que le guste de repente lavar el auto a las mamás que gusten de estar cómodas en casa que hace frío ya en estos días ya como que quiere una comodidad mayor en la sala tenemos acá varias opciones pueden venir a recorrer y conocer prácticamente todo el showroom de Tupi y también hacer compras a través de la web que es tan importante claro que sí Emi y justamente eso también es lo que queremos compartir con toda la gente que todos los productos que vemos aquí en nuestro salón de ventas de Tupi en nuestro showroom que tiene más de tres pisos de exhibición todo eso también lo encontrás en nuestra tienda web www.tupi.com.p nosotros acá te mostramos el producto en vivo y en directo el producto físicamente pero toda la información todas las fotos toda la descripción de esto también lo encontrás en nuestra página web y es más también queremos mostrarles que tenemos una sección exclusiva en donde agrupamos nuestras recomendaciones para regalar a mamá que genial estamos llegando aquí me encanta porque te reciben con tanto cariño tenés que visitar nada más aquí esta sección para que puedan contarte cómo hacer por ejemplo la compra web y es tan importante yo hice recién mi compra te cuento Kari y les cuento a los televidentes y es tan accesible solamente 5 minutos necesitamos sí claro que sí solamente 5 minutos y lo que más tiempo te va a llevar es elegir el producto que querés comprar porque ya después completar tus datos realmente es muy fácil es súper amigable solamente tenés que ingresar a tupi.com.py así como acá nos está mostrando la compañera que también está disponible para poder ayudarle a toda la gente que tiene dudas sobre cómo hacer sus compras desde la página web porque son hermosos realmente los productos que seleccionamos como nuestras recomendaciones para regalar a mamá el infaltable termomatero tenemos también de la línea belleza es infinita las opciones que tenemos diferentes modelos marcas colores precios tenemos las por supuesto infaltables planchitas secadores depiladores los cepillos también los infaltables termos materos de también diferentes colores diferentes marcas incluso tenemos lo más innovador el único termo que también calienta el agua en contraje en tupi es un combo un set completo en colores súper lindos en color rosa verde rojo para que vos puedas elegir el color que más le gusta a mamá las cintas de caminar las caminadoras equipos de entrenamiento para que ella siempre pueda mantenerse en forma y saludable desde casa que es donde más le gusta estar a ella y también tenemos una infinidad de productos de la línea tecnología televisores celulares samsung iphone xiaomi huawei nokia auriculares parlantes notebook cama más única diferente así es que ella puede elegir sus regalos y vos ya sabes qué es lo que ella necesita puedes también ingresar a nuestra página web y comprar todas las opciones que tenemos disponibles hacer ya nomás tus pedidos porque incluso tenemos promos de descuentos y regalos adicionales con tus compras a través de nuestra de nuestra tienda web puedes comprar al contado puedes comprar hasta en 15 cubotas también me encanta el catú o un ajé o parupiete o un ajé horqueta concepción gtti departamento así que bellapón de mará doña de repente la doña pedoña hoy potagina pey cocinara y hornora bellapón de malapetidos a un ajé tapeme porque tupí o huelhatapeme pender hogar en donde tepe verdad así mismo tenemos entregas a todo el territorio paraguayo incluso el camión de tupí se va hasta tu ciudad viajamos todas las semanas al departamento de Alto Paraná también nos vamos a Caguazú a Pedro Juan Caballero a Villarrica a Cordillera así es que tenemos muchísimos lugares del interior del país en donde llegamos incluso con el camión propio de tupí vas a verle al camión de tupí seguramente recorriendo tu ciudad así es que tenés la tranquilidad de que podemos llegar hasta tu casa sin importar en donde te encuentres porque tenemos cobertura de entrega a todo el territorio paraguayo y queremos recomendarles otra vez que no pierdan tiempo que ingresen a www.tupi.com.pe porque nosotros desde el 1 de mayo ya estamos con muchísimas sorpresas en nuestra tienda web en esta campaña de mamá feliz regalos de tupí y además Emi también quiero contarles a todos que comprando nuestra tienda web tienen un beneficio adicional que es el descuento de hasta 10% más pagando contigo money así es que si vos tenés la billetera de tigo puedes recargar ya tu saldo hacer tus compras en nuestra página web y sobre el descuento tenés más descuento otra vez hasta 10% adicional que genial realmente las facilidades son tremendas incluso veía que mami puede elegir un perfume el que más les guste de repente a nuestras mamis y a ellas le encanta estar lindas coquetas verdad hay también promoción de perfumes claro que sí y además los perfumes que tenemos en tupí en nuestra tienda web son 100% originales de representantes oficiales así es que si elegís también esa opción el perfume que seguro le va a encantar a mamá tenés más que garantizado que vas a quedar realmente muy bien con ella porque son productos originales tenemos diferentes marcas el clásico de Carolina Herrera de Paco Rabanne de Kelvin Klein todos son productos 100% originales tenés diferentes modelos diferentes precios y diferentes aromas también para que vos puedas elegir el que más va con ella qué lindo realmente qué lindo conocer acerca de estas promociones enterarnos de repente los precios también es muy importante y eso lo tienen bien detallado en la página web incluso una vez que realicemos la compra ya podemos retirar aquí de la zona Picap a vasitos nada más del show así mismo también tenemos disponible la zona Picap que está disponible en todo nuestro horario también de atención de tupí de lunes a sábado de 7.30 de la mañana hasta las 6 de la tarde en la siguiente semana vamos a estar con horarios atendidos horarios especiales para que también a los que quieren retirar sus productos de Picap puedan comprar ya directamente en la web de forma rápida fácil segura práctica y pasar a retirar de la zona Picap y por supuesto el otro servicio del que ya hablamos muchísimo que es el servicio de entrega hasta la puerta a tu casa porque al comprar online en tupi.com.py vos podés dejarnos tus datos de contacto la dirección y nosotros ya con esos datos nos encargamos de que recibas tu oferta hasta tu casa muchísimas gracias querida cari hicimos un recorrido fabuloso nuevamente aquí en el segundo piso del showroom principal de tupi pero atente porque tupi me va a llevar luego al showroom muebles ahí vamos a estar con más promociones así que atentos bien Emi muchísimas gracias ya te esperamos ahí desde la parte de la mueblería queremos ver todo lo que hay para mamá así será Mali hasta luego hasta luego Emi muchísimas gracias tupi se vuelve loco realmente con la cantidad de ofertas y la gente que está comprando ya también y seguimos siguiendo con la temática bien 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 para una jornada de viernes ya abriendo un poco las puertas del fin de semana sí la gente que se comunica muchas gracias no es que le están retando ya al comandante decirle al comandante que se vaya a hacer el simulacro en Puente Ciño ahí lo que hace falta no acá en Capital dice se ríe nuestro director no saben no saben ni hacer estos simulacros lejos estamos de estas ocasiones dice y la gente que no se avisó el tema del tráfico Amalia y no se cortó y no se cortó mamita lo que nos mandan acá de los mosquitos dice lleno de mosquitos y ratas o guácala en doctor Juan de Garay y Guillermo Aria Sajonia acá cerquita acá cerca detrás de la facultad de filosofía por favor si nos pueden ayudar dice invasión de mosquitos entonces ahí hola Marcelo y Amalia vi la noticia donde Monce se operó de un tumor en la cabecita tenemos experiencia con mi hija sí sí vamos a tratar esto de en privado sí nos pide que nos comuniquemos con ella se plaguean contra el gobierno a ver a ver a ver buen día gente por favor si pueden ir a mostrar el trayecto de la avenida Brites Borges camino a ruta Luque San Lorenzo la vez pasada compartimos un video te acuerdas frontera Fernando de la Mora Luque y San Lorenzo decíamos sí es impresionante el estado en el que se encuentra ya rompí una cubierta pasando por ahí y es mi camino de todos los días a la escuela de mis chicos ayer justamente vi que estaban arreglando un bache frente a una estación de servicios que está ahí y eran los mismos personales de la estación de servicios M.O.P.C. ni el saludo y menos la municipalidad de Luque y pon así los muñequitos que se tapan qué rabia que te da porque es una avenida que ayuda realmente muchísimo para descongestionar los principales tramos de Luque principalmente con salida a Fernando de la Mora y también a la zona de San Lorenzo este me encanta a ver hola muy buena jornada para todos lo miramos todos los días desde Merlo provincia de Buenos Aires que gusto Marcelo y Evelyn muchísimas gracias Marcelo y Evelyn tu tocayo desde Merlo no Marcelo y Evelyn es la señora seguramente la pareja que nos está viendo la pareja que rico hay un bife de chorizo ah verdad que sí con un tinto ah después ahí está ya para abrir el apetito y hablando justamente de cosas que valen muchísimo tener en cuenta para este fin de semana y para todos los días evidentemente es todo lo que hay en Tupi Emi ya estás en la parte de los muebles quiero ver así mismo Amalia mira como estoy como mamá se merece sabes que sofá necesitamos ese que es reclinable entonces pone ahí si tenemos por acá cerca así todito vea y la tele tranquila sin que nada te quebran es impresionante es impresionante la comodidad algo similar es este living donde estamos tiene posavasos para que mamá se siente pueda ver la tele disfrutar un cafecito o de repente algo espumante verdad ver lo que ella quiera y disfrutar de un espacio sumamente especial podemos crearle eso a mamá comprando los muebles de Tupi que tiene tantos muebles hermosos incluso esta es la parte del living luego vamos a conocer un poco más de los omiers y también de los juegos de mesa que son tan hermosos todo para mamá Vale ¿cómo estás nuevamente? Muy buenos días nuevamente y es así estamos cómodas ya acá disfrutando uno de los posibles regalos para mamá porque vos acá en el showroom de Tupi podés venir a diseñar cada espacio para mover emociones en este día de la madre que ya se llega con todo así que bueno mirá lo que es este juego de living con posabazo para armar el cine en casa y como este tenemos muchísimas otras opciones en nuestro salón de muebles es por ello que te invito a que vengas a visitarnos en Avenida Boyani esquina Músicos del Chaco nuestro salón de muebles se encuentra pegadito a nuestro showroom principal es un salón de muebles en donde vas a encontrar vendedoras capacitadas altamente capacitadas para asesorarte en cuanto a lo que vos les consultes en cuanto a combinaciones en cuanto a materiales en cuanto a maderas de muebles así que yo te invito a que puedas visitar y aprovechar este día de la madre para poder llenar tu hogar con los muebles de tu pie me encanta aquí estamos llegando de a poquito en la zona del confort como lo llamamos siempre porque aquí encontramos camas de todo muebles para la oficina porque hay mamás oficinistas también hay que recordar verdad y hacemos un recorrido amplio para que mamá pueda tener también por ejemplo para su tocador para su toalete verdad para que pueda diseñar ella misma un espacio cómodo en su casa y aquí llegamos a esta sección donde siempre hay promociones así mismo tenemos una promo para que mamá descanse una cama cómoda para que mamá realice las 8 horas de sueño reglamentares que tenemos importantísimo hacer entonces yo te digo el precio de mi durante el programa es de 12 cuotas de 143 mil así que aprovecha ya mismo y llama al 021 569 9000 porque una vez que termine el programa vuelve a su precio normal de 12 cuotas de 190 mil así que aprovechar los descuentos la cama súper cómoda los muebles también que están en los alrededores para que ella tenga ese espacio que tanto le gusta porque a mamás de repente le gusta descansar ver la película con los chicos disfrutar hay mamás jovencitas que de repente trabajan mucho y necesitando un buen descanso así que importante aprovechar este descuento fabuloso que nos brinda Tupi en este día tan especial y bueno continúa la promoción hasta el 15 de mayo así mismo hasta el 15 de mayo vamos con descuentos y beneficios exclusivos en nuestro showroom te cuento que también puedes realizar tu pedido vía web en www.tupi.com.py nosotros llegamos hasta donde vos estés nosotros te acercamos el producto hasta la puerta de tu casa no importa el punto del país desde donde nos estés mirando y también nos puedes llamar al 021 1-569-9000 que es nuestro call center habilitado para venir a mirar para que recibas ese asesoramiento con esta opción que vemos en pantalla y muchísimas otras que tenemos en estos dos pisos de muebles acá en el salón Tupi que hermoso realmente regalarle a mamá por ejemplo este juego de comedor incluyendo de repente esta decoración y lo hacen con tanto cariño es algo tan fabuloso venir a encontrarnos encontrar incluso ideas para combinar después con el regalo así mismo tenemos los muebles y también tenemos las ideas para combinar como ya estamos mostrando también nosotros nos tomamos el tiempo de mostrarles diferentes opciones diferentes gamas de colores diferentes tonalidades para que puedas elegir la que más va contigo diferentes estampados así que si a vos te gusta si te gustaría señora venir a diseñar tu juego de comedor te invito a que nos visites en el showroom de Tupi porque tenemos muchísimas opciones para vos y bueno vamos hasta las 18 horas el día de hoy abrimos a las 7.30 puedes venir antes de ir a la ofi después de salir antes de ir al gimnasio nosotros te esperamos en horario continuado con la mejor atención personalizada porque como ya te decía tenemos vendedoras que te van a asesorar que son especialistas en muebles y te van a brindar la mejor atención que bueno los muebles para la cocina tan importantes para tener siempre a mano verdad y conocer los detalles verdad de cómo combinar incluso tenemos mostrábamos la cama pero lo importante también tener las almohadas aquí se encuentran almohadas para que mamá duerma bien yo quiero una almohada nomás que me regalen con eso ya dormo en el sofá sí tenemos las almohadas tenemos también las mantitas tenemos las camas los edredones todo lo que necesitas toda la ropa para la cama la tenemos acá en el showroom de Tupi de las mejores marcas por supuesto y bueno esa cama Inmapol que ya mostrábamos también está disponible en 12 cotas de 143 mil guaraníes y su precio normal es de 12 cotas de 190 así que muchísimos beneficios muchísimas ofertas acá en el showroom de muebles de Tupi de mi hermoso este juego de comedor me encanta de repente también decimos no tengo tanto espacio pero hay muebles un poco más pequeños que pueden caber en departamentos así que hay que venir a medir a elegir porque la página web también está disponible incluso con la descripción de cuánto mide para que podamos ya tener idea de cuánto espacio vamos a necesitar en casa para este regalo así mismo en la página web te encontrás las dimensiones encontrás cuántos cajones tiene cuántas puertas para que vos ya te puedas hacerle ideas si va a caber en ese espacio en ese apartamento que vos tenés por ahí tenés un espacio reducido igual tenemos opciones para vos para todas las edades de todos los colores y sabores como decimos comúnmente así que bueno ya que vengas a mirar y que vengas a recibir esta atención personalizada y aprovechar este fresquito de mí y tomarte un cafecito por ejemplo acá en el salón de muebles me encanta y bueno recordar a la gente también de que pueden recibir estos productos después de la compra en sus propias casas como también venir a retirar de tu pie claro que sí podés venir a retirar tus productos después de dos horas de haber hecho tu compra de nuestra exclusiva zona pick up así que vos ingresás a nuestra tienda web elegís el mueble que te gusta y decís quiero pasar a buscar porque quiero hoy mismo tener en mi casa este mueble lo podés hacer después de dos horas de haber hecho tu compra ya te espera tu producto en la zona pick up y ya podés pasar a buscar y volver a tu casa con tu nuevo producto de tu pie y llevarle ya ese regalo a mami hasta el domingo podemos venir tenemos tiempo así mismo el domingo vamos a abrir también las puertas del salón hasta el mediodía así que bueno les invitamos a que puedan venir y comprar el regalo del día de la madre o bien adelantar ya porque iniciamos desde el 1 de mayo con estas súper ofertas y promociones para mamá bueno claro que sí porque de repente ya podemos tener a mano ese regalito para no quedarnos con las manos vacías porque hay descuentos que son limitados y hay productos que son limitados así que excelente la opción el recorrido que hicimos con Valeria para enterarnos mucho más acerca de estos regalos hermosos que tiene tu pie a aprovechar los descuentos las promociones que se dan durante el programa y también por supuesto de las disponibles hasta el 15 de mayo y Amalia Cargan en uno de esos camiones gigantescos de tu pie todo lo que hay que llevar a tu casa todo lo que querés verdad que bien ya sea en 48 le metes nomás ya la firma y la después pagame a mes y tenés todos los chuchis dentro de tu casa que lindo realmente esto así es que atención para aquel o aquella que todavía no compró el regalo para mamá exactamente Emi muchas gracias por estos enlaces un placer será hasta luego buen fin de semana 10 con 45 de esta mañana 856 25 o triple cero hay muchísimos mensajes en la espera todavía de ser leídos la verdad que sí es que cuando vos empezás a leer los mensajes la gente empieza a escribir también dice hola fan de ustedes desde el año 2018 que los vemos dice que bueno interesante gracias esto sí que es fidelidad a la persona del 106 los vemos desde decapiata hola capé soy marcelo todo el día les veo purete dice muchas gracias a la gente que nos está viendo buen día como están hay una denuncia que vamos a darle seguimiento y así la gente escribe vamos a hacer una pausa cortita que ya venimos y familia y a la prensa ninguna alerta ustedes se enteraron directamente por la mamá nos enteramos por los grupos de whatsapp del colegio de las madres del colegio nosotros no recibimos ninguna información por parte del colegio había antecedentes ya de este mismo caso de un hecho ¿cómo sabría decirles si hubo ya antecedentes? no hubo una alerta del niño el 31 de marzo que hubo una alerta una alerta del niño el 31 de marzo que avisó a sus padres que le estaban acosando dice que con consignas que le estaban maltratando inclusive la mamá del niño acudió a la profesora no hubo respuestas de parte del colegio hasta que ocurrió este caso ¿qué tipo de consigna ¿qué tipo de consigna serían? consigna fue lo que le pedían hacer cosas no que los chicos estos chicos estos chicos lo que decían estos según según relato de la mamá lo que estos chicos le pedían al niño era por ejemplo pedirle que plante una semillita en el colegio para ganarse la confianza y protección de ellos tres o que traigan algo de la casa que roben algo de la casa eso es lo que manifestaron tanto los abogados de la familia como la propia mamá y que eso se estuvieron acosando un mes antes de que se completara 15 días antes más o menos y eso fue según el asesor jurídico de la familia que eso fue comunicado a la profesora y al colegio a los directivos en sí que eso no se hizo nada no la directora lo único que nos dijo a nosotros fue que ella no puede hablar de la investigación que ella no puede dar nombres nosotros lo único que le pedimos a la directora como padres es que tengamos la seguridad de que estos tres adolescentes no acudan al colegio porque ellos siguen asistiendo el chico víctima no viene al colegio por temor en cambio estos tres adolescentes según información que nosotros tenemos ellos siguen asistiendo al colegio como padres nosotros pedimos que ellos no asistan más al colegio ¿se van a seguir desarrollando clases en estos días? todavía no tenemos una información de parte del colegio para saber si nuestros chicos van a seguir viniendo al colegio si se van a seguir desarrollando clases nosotros como padres organizados decidimos hoy no mandarle a nuestros chicos hasta tener una respuesta de parte de todos ellos entonces como le digo nosotros estamos sin saber si las clases continuarán si serán de forma virtual o presencial pero estamos en la postura de mantenernos queremos seguridad para nuestros hijos de nuestro colegio nada más señora este colegio está distribuido como para que los adolescentes no puedan estar en el mismo predio que los chicos podría decirse que ellos transgredieron los límites entre sector y sector o como está distribuido es lo que creemos es lo que creemos porque el colegio está distribuido en sector kinder sector primaria y sector secundaria como fue que estos chicos pudieron pasar al sector de la primaria no sabría decirle porque no tengo conocimiento de lo que es la investigación como le digo todo lo que nosotros sabemos escuchamos de boca de la fiscal y de boca de la madre y también a través de la prensa eso es lo que nosotros sabemos señora su experiencia como madre el colegio o ustedes sienten al colegio reacio de que ustedes ingresan al recinto mire este es un colegio este es un colegio internacional este es un colegio internacional que está regido por el colegio de España al tratarse de un colegio internacional existen ciertas reglas a seguir acá no tenemos permitido la asociación de padres la no tenemos permitido notas grupales y cualquier necesidad que uno tenga todos los requerimientos son de forma personalizada las comunicaciones son a través de correo nada se da de forma personalizada cualquier cosa o cualquier tema puntual que uno tenga solicita una reunión al profesor al tutor y luego a los directivos solamente te permiten acceder acá si vas a pagar algo o si vas a comprar uniforme anteriormente con otros directivos teníamos acceso al patio desde la pandemia no tenemos ni siquiera acceso al patio y esto que sucedió sucedió en horas de clase y estos niños agresores le pidieron silencio al niño y de que si hablaba ellos le cortarían la cabeza y que le tenían identificado en cada grado a una víctima entonces muy grave así mismo los primeros tiempos los primeros tiempos se estuvieron manejando así para ganarse la confianza del niño y luego fueron pidiéndoles ciertas consignas para poder acceder y en un descuido verdad accedieron como ustedes ven el predio es muy grande entonces en algún en algún momento accedieron a que el niño a que el niño se vaya y se ganaron su confianza mamá no la vamos a dejar sola que tiene el que tiene el corazón la protección de Dios para para de todo la de todas las madres y abuelas del set porque ella fue la valiente que expuso a a ella y a su hijo verdad para salvar dijo a todo un colegio a los niños así que que no se sienta sola que llegaremos hasta el final no hoy no más que vamos a apoyarle y que estamos con ella de corazón y que Dios es grande y va a sacarle adelante eso no más bueno lo que mencionan también aquí las personas padres ellos también en su gran mayoría de los niños que están en este colegio es un colegio privado de la ciudad de Lambaré en donde hasta el momento están realizando las investigaciones ya a instancias del ministerio público una gravísima denuncia de abuso sexual que había ocurrido en el propio predio de esta institución están ahora de hecho allanando el colegio ya hace horas las agentes fiscales Miriam Rodríguez fue una de ellas que acudió desde tempranas horas e ingresó habló con los padres con los abogados de los padres de la víctima del menor de edad y también se interiorizó acerca de todas aquellas pruebas documentales que ella podrá llevar desde aquí además de eso también requirieron nuevamente las imágenes de circuito cerrado de lo que es la escuela y el colegio porque esta mañana temprano y ahora incluso los padres también hablaban de que se enviaron las pruebas y los requerimientos al ministerio público esas imágenes de circuito cerrado pero solamente se enviaron de cerca de un periodo de 6 horas se enviaron la grabación del día 26 de abril día en que habría ocurrido el hecho desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde enviaron las grabaciones de circuito cerrado sin embargo la sospecha principal de los abogados de la víctima es que el hecho de abuso habría ocurrido recién desde las 2 de la tarde en adelante teniendo en cuenta que ellos tienen clases hasta las 4 de la tarde hasta las 16 horas por eso nuevamente ahora es que están pidiendo desde el ministerio público y están recogiendo todo tipo de pruebas tanto documentales como imágenes de circuito cerrado completas que va a permitir también arrojar luz en esta investigación por este hecho que es denunciado como un supuesto caso de abuso sexual a un menor por parte de otro alumno de la misma institución Fernanda disculpame pero en la primera entrevista no sé si copiamos bien acá con Marcelo ya hay un antecedente de que esta misma criatura u otra es la que habría manifestado ya algo es la misma criatura estamos hablando de que un antecedente habla de que ya desde el 31 de marzo la madre alertó a una de las profesoras del colegio lo que su hijo le había comentado el niño le había comentado a su madre que desde el 31 de marzo aproximadamente días más días menos él venía siendo hostigado por los mismos adolescentes que serían entre 3-4 personas 3-4 adolescentes de la misma institución que primero le venían hostigando decían en ciertos momentos que le ofrecía una especie de protección que ya no lo iban a molestar más a cambio de que el niño cumpla con ciertas consignas un ambiente terrible que vivía la víctima ya desde marzo finales de marzo le pedían consignas y algún tipo de prendas que él tenía que traer y robar por ejemplo de su casa y traer hasta aquí al colegio Fernanda ahora otra situación si esta alerta ya la tenía la profe en conocimiento se pudo haber evitado esta situación que hizo el colegio en consecuencia se sabe ya algo de eso y lo que dicen los padres todos los padres con los que estuvimos hablando no solo ahora sino esta mañana nos decían lo mismo que el colegio no activó el protocolo en caso de acoso de bullying de acoso escolar y mucho menos ya al enterarse del hecho de abuso porque mirá Marcelo que ya pasaron varios días en sí del hecho de abuso sexual que habría ocurrido el 26 de abril que de hecho ya de forma automática cuando la madre dice que se entera de esta situación nuevamente ella acude al colegio avisa a los encargados y desde ahí no sabemos qué fue lo que pasó en esas instancias desde el 26 en adelante y recién hoy es que acuden aquí la fiscalía el ministerio público para recoger más evidencias porque reiteramos los padres denuncian en este caso que hubo un total hermetismo por parte de la institución del colegio no colaboró de hecho que decían en más de una ocasión que minimizaron incluso las denuncias que se venían dando ya desde marzo por parte de los padres del mismo niño y ahora nuevamente un hecho mucho más grave y lo que decía también Fernanda Amalia Televidente es una de las mamás que los presuntos autores continúan yendo a clase de forma normal no así la víctima que está evidentemente shockeada que está está golpeada psicológicamente algo muy pero muy grave lo que está pasando y evidentemente esto requiere de una investigación y de un castigo ejemplar vos sabés que tengo todo porque este tipo de situaciones nos ponen así sobre todo a los que ya tenemos hijos y no me imagino la pesadilla que ha de estar viviendo realmente esta familia y tenemos que hablar acá está saliendo también el abogado de la familia Elber Caballero es el abogado de la familia de la víctima de este niño vamos a ver también qué más informaciones podemos estar teniendo con él de su parte teniendo en cuenta todo lo que él estuvo acompañando porque él estuvo realizando también la investigación allí acompañando al Ministerio Público bueno hasta ahora qué es lo que tienen ya pudieron acceder a las imágenes de circuito cerrado completas buen día a todos en base al procedimiento que se realizó en el día de la fecha la representante del Ministerio Público pudo secuestrar el DBR de la institución como para poder realizar la investigación y observar la realidad de lo que ocurrió en ese día ¿completo le dieron o no le dieron una parte nomás? no, completo se retiró señora ¿se encha hasta el final? así mismo señora ¿por qué recortaron inicialmente el informe? es algo que desconocemos nosotros porque el primer el primer módulo que habían enviado faltaban las horas específicas en donde supuestamente pudo haber ocurrido el hecho entre las 14 y las 16 horas ahora abogado para reiterar nada más ¿cómo se dieron los hechos según comentaron los papás ¿cómo denunciaron ellos esta presunta violación de un menor de edad? bueno el primer hecho en sí ocurrió el 31 de marzo en donde los padres hicieron una comunicación a la institución acerca de tres alumnos de la institución de edad superior al niño en donde estos le pidieron una consigna donde le dijeron que entierren una semilla en el patio del colegio que roben algo de la casa y que entierren en el patio del colegio el niño comentó ante la psicóloga que él trajo su cepillo de dientes que enterró eso en el colegio eso una vez que tuvo conocimiento la madre comunicó a la institución solicitando que tome los recados pertinentes y la institución asumió el compromiso de que iban a investigar cuál de los alumnos quiénes eran los que realizaron eso el 31 de marzo con posterioridad a eso no hubo ningún resultado y quedó en la nada hasta que el 26 de abril le vienen a buscar la madre al menor le retiran una situación medio complicada no entiende qué le pasa al nene ¿verdad? y al 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 llegar a la casa cuando la va a higienizar le encuentra con una situación desagradable le lleva al médico se inicia la investigación y sigue el proceso hasta el día de la fecha ¿eso cuándo fue doctor? eso fue el 26 de abril casi un mes después ya casi un mes después pero él pasó previamente por una inspección médica ¿verdad? sí claro hubo una inspección médica y también una inspección psicológica ¿se constató entonces que existió tal cosa? se constató que existió tal cosa ¿es cierto que un guardia en algún momento auxilió a este niño después de este presunto abuso sexual? eso desconozco señorita forma parte de la investigación ¿no se sabe por qué la insistencia de pedirle a él ciertas cosas no manifestó eso en el niño en algún momento? desconocemos esa situación porque él eso manifestó recién ante la psicóloga ¿verdad? supuestamente hay consignas de adolescentes que utilizan este tipo de situaciones donde se aprovechan de la inocencia de los menores ¿verdad? esos tres agresores están plenamente identificados eso es lo que estamos buscando justamente y en base a la información que surge dentro de la institución le pedimos también la colaboración a los alumnos y a los padres que tienen datos precisos de quienes son los agresores ahora con el circuito cerrado vamos a poder observar la secuencia de los hechos la hora etcétera y quienes pudieron haber sido los agresores se maneja el nombre de uno de ellos y serían dos más así mismo ¿estas dos personas actuaron de campana cuando se estaba dando este presunto de uso sexual? al ingresar al baño uno actuó de campana uno quedó fuera del baño y dos ingresaron al baño ¿es un niño sano con algún tipo de discapacidad? es un niño sano y no tiene ningún tipo de discapacidad ¿otros padres en algún momento mencionaron que supuestamente estos victimarios identificaban a las víctimas cuando empezaban las clases allá por febrero, marzo más o menos y ya estaban directamente iban a ser las víctimas sí o sí ya estaban identificadas eso desconozco señorita ¿amenazas? amenaza amenaza a la víctima después de que se consumió después de que se consumó el lecho sí hubo ¿qué tipo de amenaza le hacían al niño? le dijeron que le iban a matar le hicieron que le iban a cortar así la cabeza ¿te callas o te cortamos la cabeza? ¿esto fue posteriormente al abuso ya? posterior al abuso ¿cuál fue la postura que tomó el colegio después de esto? ¿que recibieron algo los padres? una vez que tuvo conocimiento el ministerio público solicitó el informe el colegio le envió la copia de seguridad pero cortadas faltaban esas dos horas principales se tuvo que constituir acá el ministerio público se tuvo que constituir el ministerio público supuestamente se tenía que retirar ayer la copia de seguridad hubo un problema con la grabación a consecuencia se realizó el allanamiento del día de la fecha y se llevó la copia completa del DBR por un lado por otro lado desconocemos si fadrea o no pero con una pericia se va a determinar si fadrea o no por otro lado está el tema de que toda institución debe realizar lo que establece el protocolo interinstitucional en donde le tienen que dar aviso al ministerio de educación hasta el día de ayer el colegio no le dio aviso al ministerio de educación nunca cumplió en el protocolo y el ministerio público pedido nuestro informó al ministerio de educación la situación que está atravesando esta institución muchos padres se solidarizaron con los padres de la víctima y están acá solicitando que por favor comenten o digan quienes son los agresores porque según declaración de uno de los docentes ellos habían revisado y visto ya el circuito cerrado y quienes pudieron haber sido los agresores tienen conocimiento pero todavía no manifiestan para reiterar nada más ustedes desconocen y la familia del niño desconoce si es que es real que se echó a un guardia de seguridad que auxilió eso desconozco no sabemos la propia madre de la víctima envió la nota al ministerio de educación es lo que se maneja también no a través mío nosotros le solicitamos al ministerio público para que el ministerio público informe al ministerio de educación según vos Popelino te puedo confirmar porque no tenemos la certeza real tienen entre 14 y 15 años ¿serían de noveno grado o...? desconozco señorita no te puedo hablar con seguridad dale muchas gracias ahí está el abogado el caballero abogado él es de la familia en este caso bueno dando más detalles también de lo que ya nos comentaban los padres lo que se conoce hasta el momento y muy importante lo que menciona también el abogado de la familia de la víctima en todo momento el colegio no cumplió con el protocolo debido ni desde el mes de marzo ni en estos últimos hechos más graves desde el 26 de abril en adelante fue él acompañando a toda la familia de la víctima quienes estuvieron informando al ministerio de educación porque no se activó el protocolo que tiene que ser utilizado debidamente que es dictado incluso por el MEC de los pasos a seguir en casos no solamente de acoso escolar del famoso bullying sino también en casos así aún más graves como estos hechos que se denuncian es un tema es un tema demasiado delicado es una denuncia demasiado grave la que llega y si es que hubo una inacción por parte de las autoridades de este renombrado colegio evidentemente debe haber una sanción ejemplar también porque puede tratarse incluso de una especie de omisión de auxilio puedo pecar de imprudente en esto pero podríamos entender si alguien te avisa si alguien te dice mira esto le está pasando a mi niño a mi niña pues alguien tiene que actuar en ese momento y más todavía me llama la atención Amalia Fernanda Televidentes cuando dice el abogado del chiquito de la familia del niño afectado pidieron los padres la grabación del circuito cerrado y las dos horas claves en las cuales habría ocurrido el abuso no aparecen en esas secuencias de imágenes que le llega a mamá y a papá realmente es algo demasiado demasiado delicado que se tiene que investigar a fondo Marcelo del 31 de marzo donde está el primer antecedente donde le pidieron la consigna de enterrar el cepillo de dientes al 26 de abril estamos hablando de prácticamente un mes me encantaría preguntarle a la directora y a la aflamante profesora que recibió esta denuncia que fue lo que hicieron en ese tiempo estamos hablando de casi 26 días decía el abogado a uno se le tiene identificado de los tres adolescentes acá se merecen cárcel tanto los adultos como también estos menores claro basta de abuso señores a los menores y ojo estamos hablando de uno de los colegios más caros capitalinos donde hay papás que ni siquiera tienen muchas veces pero apuestan a una educación de calidad pero es esto lo que pasa imagínense lo que puede llegar a pasar en otros niveles sociales y esto no es por discriminar a nadie hoy el colegio cristo rey también hace una marcha a partir de las 19 horas y dicen basta de abusos a los menores con los niños no y alerta también amalia a lo que significa el trato el diálogo que tenemos que tener en casa porque esto que habrían hecho estos menores de edad ya es algo premeditado primer paso ese hostigamiento hacia el niño el hecho de pagar supuestamente la prenda y el tercer y el segundo y último paso el peor de todos es llevar a este niñito hasta alejarlo llevarlo al baño y que uno se haya quedado actuando de campana avisándose que alguien iba a venir y los dos jóvenes que habrían cometido este abuso es decir hubo premeditación ellos planearon lo que iban a hacer y evidentemente esto habla también de qué está pasando en casa qué tipo de criaturas estamos formando y sacándolas para que convivan con otros niños dentro de un ambiente escolar en este caso y no quiero dejar pasar de lado esto Marcelo si bien Fernanda le hacía la consulta al abogado con respecto al guardia que supuestamente fue el que le socorrió a esta criatura habría que investigar también eso porque él habría sido despedido después de eso como les decía estamos hablando de uno de los colegios capitalinos más importantes de Lambaré más importantes muy costoso donde van también hijos de muchas autoridades donde también se cuida todo eso y me parece no más raro eso que justo en ese tiempo la cámara de seguridad no funcionó habría que ver qué grado de complicidad también hay y eso ya la fiscalía seguramente se va a encargar pero no importa el apellido que tengan acá hay que castigar esto porque está mal no esto evidentemente no se puede apañar no se puede permitir y hay que tratar de poner todas nuestras fuerzas nuestras ganas y nuestra capacidad para que esto no ocurra ni en ningún colegio privado ni en ningún colegio público a lo largo y ancho de nuestro territorio Fernanda tenés prioridad en el circuito cualquier novedad y volvemos contigo ¿te parece? excelente yo les comento por último nada más compañeros que hasta este momento están todavía en el interior las fiscales intervinientes si la agente Miriam Rodríguez se tenía que retirar Laura Ávalos es la siguiente agente que ya ingresó y está continuando